Y tú, ¿y eres parte de la revolución natural? Prueba el nuevo Bio Camu Camu, un jugo 100% natural, sin azúcar añadida, sin preservantes, con antioxidantes y un dato muy importante, el Camu Camu es la fruta amazónica reina de la vitamina C. Imagínense que 100 gramos de Camu Camu llegan a tener hasta 60 veces más vitamina C que 100 gramos de jugo de limón. Así es que ya sabes, es el aliado perfecto para elevar tus repensas. Únete a la revolución natural con Bio Camu.